Ahora ya está terminado mi zapato de chocolate, acá con un tono turquesa, acá un turquesa más fuerte, he hecho los chocolates así bicolor, un turquesa más suave, uno más fuerte y chocolatitos de diferentes formas, ¿no? Los corazoncitos, zapatitos, ahí están, las carteritas, más tapitas. Bueno, espero que les guste esta decoración que lo hice con mucho cariño para ustedes.